bien algoritmos bueno que es un algoritmo hay muchas definiciones en la bibliografía pueden encontrarse varias de ellas pero podemos simplificarlo diciendo que es un conjunto de pasos con dos características muy importantes es un conjunto finito es decir tiene que tener un fin y que es no ambiguo en cada uno de esos pasos no tiene que quedar dispuesto a interpretaciones un algoritmo hace un proceso y este proceso lo hace usualmente en base a una entrada y luego de este proceso se da como resultado una salida si agarramos la entrada del algoritmo la salida del algoritmo y resumimos todos los pasos en algo un poco más descriptivo algo más cualitativo tenemos una pequeña historia que dice que necesitamos un pequeño proceso que dada esta entrada realice esta y esta cosa para poder obtener esta salida a ese pequeño cuento que si hacemos genera inversa bien podría ser el enunciado un ejercicio eso también tiene un nombre formal que es importante que conozcamos ahí estamos hablando de un problema computacional un problema que tiene una entrada se necesita hacer un cómputo para poder obtener una salida vamos a hablar de varios problemas computacionales pero vamos a comenzar con uno muy sencillo el problema de ordenamiento el problema de ordenamiento tiene una salida específica y el proceso que hay que realizar se puede resumir muy fácilmente ahora bien vamos a aprender cómo hacer análisis formal de algoritmos y eso implica ciertas notaciones matemáticas por lo que la descripción del problema ordenamiento vamos a hacer también de manera formal se entiende como entrada una secuencia finita de datos a 1 a 2 a 3 etcétera hasta un a n donde n es el número de datos y en eso un número natural los a sub y vamos a decir que son números enteros y se necesita un proceso que los ordene de menor a mayor de tal manera que la salida sea una secuencia a 1 prima a 2 prima a 3 prima etcétera etcétera hasta un a n prima n pues es el mismo número porque no hemos alterado la cantidad de datos cada uno de los a sub y prima pertenece al mismo conjunto de entrada y cada uno de estos vi prima pues también son enteros porque son los mismos números que teníamos antes pero hay una característica adicional que el a sub 1 prima es menor o igual que la sub 2 prima el cual a su vez es menor o igual que la sub 3 prima el cual a su vez es menor o igual etcétera etcétera hasta llegar a algo que sea menor o igual que el a sub n prima es decir que los datos se han ordenado pero esto sería una descripción formal empecemos en un pequeño ejemplo 5 2 4 6 1 3 si esta es mi entrada n vale 6 porque tengo 6 datos y sabemos esto lo podríamos lo podemos hacer trivial con la mente porque son pocos números y son sencillos sabemos que la salida debería de ser 1 2 3 4 5 6 este ejemplo que acabo de decir representa otro concepto importante esto es una instancia del problema computacional qué es una instancia bueno es un caso posible un caso particular por ejemplo si la entrada fuera los mismos seis números pero con otro orden por ejemplo este esta es otra entrada que tendrá la misma salida pero representa una segunda y completamente distinta instancia de la primera para el caso del problema de ordenamiento el total de posibles instancias equivale al total de permutaciones posibles que yo puedo hacer con todos los posibles números ahora bien este si yo fijo n en 6 todas las posibles instancias serían todas las permutaciones de estos seis datos pero no son todas las posibles instancias del problema computacional porque aún manteniendo fijo la n en 6 en vez de ser estos seis números podrían ser estos 6 más 10 es decir 11 12 13 14 15 y 16 en algún orden en particular estas son más instancias con n igual a 6 pero si variamos n entonces tendríamos todas las permutaciones con n igual a 1 con n igual a 2 con n igual a 3 etc 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 hasta el infinito es decir el conjunto de instancias de un problema computacional dependiendo del problema computacional puede ser algo muy pequeño puede ser algo extremadamente grande ahora bien lo que se busca cuando se tiene un problema computacional es poder solucionar sus instancias es decir contar con un conjunto de pasos un algoritmo que pueda resolver cada una de las instancias sin excepciones cuando un algoritmo es capaz de resolver todas las posibles instancias de un problema computacional se dice que es un algoritmo correcto por ende un algoritmo que tenga excepciones es decir dado un problema computacional es capaz de resolver todas excepto tales casos definidos por alguna regla entonces se le conoce como algoritmo incorrecto donde incorrecto no se tiene que entender como que no hace lo que tiene que hacer sino que no es capaz de hacerlo en todos los posibles escenarios un algoritmo correcto para un problema computacional se define como una solución al problema computacional y otra cosa muy importante a decir es que un problema computacional no necesariamente tiene una única solución puede haber distintas soluciones a un mismo problema computacional y todas de ellas pueden constituir de algoritmos correctos pero antes de seguir hablando de conceptos hablemos de algunos ejemplos, algunos escenarios del mundo real en el que los algoritmos son extremadamente importantes por ejemplo los ingenieros genéticos trabajan con ADN sabemos a un nivel muy básico que el ADN está compuesto por cuatro componentes básicamente S, G y A y sabemos que las cadenas de ADN son distintas combinaciones y permutaciones de estas mismas cuatro letras y que cada ser, cada especie tiene una combinación única de estas cuatro letras una cadena única a lo largo de todo su código de ADN ahora bien, cuando se quieren encontrar patrones comunes entre especies es importante dar a dos cadenas de ADN encontrar sectores comunes incluso encontrar todos los posibles sectores comunes de cierta longitud una vez identificados todos los posibles sectores comunes de cierta longitud tal vez sea importante encontrar de todas esas cual tiene la longitud más grande que se interpretaría como estas dos especies que es lo más que tienen en común pero no un lo más aproximado un lo más calculado exactamente un ejemplo más terrenal puede ser Google ustedes usan Google todos los días para buscar cosas cuando ustedes buscan piensen que están buscando en todas las computadoras del mundo que están conectadas a la línea del internet todas forman una red gigantesca que es el internet básicamente cuando ustedes buscan algo es como que fueran disco duro por disco duro de cada una de todas las computadoras que están conectadas al internet esa búsqueda si la hicieran manual posiblemente se mueren y no terminan pero Google se los da en cuestión de segundos ¿cómo es capaz Google de encontrar una respuesta tan rápido? bueno, a través de un algoritmo un algoritmo de búsqueda especializado una subrama de esto son búsqueda de patrones por ejemplo, si ustedes ponen perro, gato, perico en Google pues les va a dar ciertas opciones si no modifican la cadena usualmente les va a encontrar combinaciones de estas tres cosas pero entonces significa que no solo anduvo buscando en todas las computadoras conectadas al internet estos tres datos sino que también anduvo buscando sus distintas combinaciones a eso incluso le podemos llamar un patrón un patrón de datos que estuvo buscando en todas ellas siguiendo muy lejos de Google podemos hablar de Maps en Maps pues hay mapas en estos mapas hay edificios hay casas hay calles y cuando ustedes quieren ir de un lugar a otro usualmente Google Maps les traza una serie de rutas y suele decirle hey, esta es la más rápida esta es la más larga este tipo de elementos algo similar es Waze solo que Waze tiene algunas variables adicionales como por ejemplo el registro del tráfico y a veces te puede decir al darte las rutas cuál es la mejor en cuestión de tiempo la mejor en cuestión de distancia o la mejor en cuestión de tráfico o alguna combinación de las mismas todo esto es a través de algoritmos una vez más la importancia de la rapidez de estas respuestas es altísima vamos a otro rubro hablemos de Amazon y su primo Paypal estas dos páginas pues manejan la información confidencial sobre todo cuando se trata de pagar porque se utilizan muchas tarjetas de crédito para poder guardar esta información y que sea segura ante gente perniciosa que quiera conseguirla se utilizan muchos algoritmos estos de la familia de la criptografía que se trata de codificar información para que no sea fácilmente legible estos algoritmos son extremadamente importantes estos tal vez no es necesario que sean muy rápidos pero si se necesita que sean potentes hablemos de algo más físico algo más fuera del mundo digital pensamos en una bodega que pertenece a algún almacén o algo a ustedes les llegan productos y productos y productos y productos de cajas de todo tipo de productos y de distintos tamaños incluso algunos que son frágiles otros que tal vez puedan aguantar un poquito más de peso y entonces ustedes se pueden preguntar ¿cómo puedo optimizar mejor mi bodega? claro, una solución sería tirar todas las cajas como vayan llegando y después vemos qué hacemos aunque eso podría ser un poco problemático no sé, podría organizarlas por fecha pongamos todas las cajas que llegaron el lunes por aquí en esta esquina todas las cajas que llegaron el martes por aquella esquina también puede funcionar pero si tienes demasiadas cajas como ocurre en almacenes muy muy grandes de multinacionales es importante también poderlas encontrar rápido algo similar a buscar en Google si quieren encontrar una caja particular no sería recomendable pasar todo el día buscando esa caja y es bueno tener una serie de pasos claros a seguir para poder encontrarla lo más rápido posible en menor escala esto es similar a los algoritmos que se utilizan en las bibliotecas hay una serie de reglas que definen en qué estantes, en qué pisos, en qué filas se encuentran qué libros para que puedan ser encontrados de fácil manera otro tipo de fábrica por ejemplo las que ensamblan automóviles tienen robots ya no tienen tanto humanos armando estos carros con varias piezas de todo tipo pero claro algunos sectores del auto tienen una secuencia clara a seguir para armar la pieza primero va la parte de abajo por decir algo la de los lados después la de arriba pero al tener tanta máquina tanta pieza y hacer tanto trabajo en paralelo es importante poder definir un orden de tal manera que las máquinas no se estorben entre sí y en verdad puedan colaborar juntas saber definir qué movimiento hacer en qué momento específico con cuánto ángulo de inclinación con qué fuerza va a aplicar la magnitud de esa fuerza en qué dirección antes y después de qué otro movimiento todos esos son aspectos que hay que considerar la velocidad de las bandas cuando van llegando a las piezas por qué bandas se van a ir si se encuentra un error a dónde se va a colocar todos esos aspectos son algoritmos otro asunto también relacionado a la administración de recursos son por ejemplo los políticos en sus campañas ellos tienen un presupuesto usualmente limitado a menos que se hayan hecho cosas raras y este presupuesto es necesario saberlo invertir de la mejor manera posible en este escenario la mejor manera posible es la manera que genere mayores probabilidades de votación de votos a favor qué porcentaje del presupuesto se van a dedicar a propaganda qué porcentaje se va a aplicar en uso de medios de comunicación qué porcentaje se va a usar en promocionales qué porcentaje se va a usar en tiempo de televisión entonces se requieren una serie de estudios y pasos a seguir para saber exactamente cómo distribuir este dinero eso también es un algoritmo vamos a otro ejemplo un poco más grande y menos polémico pensemos en los aeropuertos los aeropuertos tienen un número variable de gates donde los aviones van llegando para que los pasajeros abandonen la aeronave y puedan regresar a tierra firme ahora poder organizar tanto avión que sale y tanto avión que entra de tal manera que la cantidad de tiempo de espera de cada uno sea mínima que los aviones no vayan a chocar entre sí a la hora de aterrizar a la hora de despegar es decir que se utilice adecuadamente cada una de las pistas todo eso es un conjunto de algoritmos bastante complejo volviendo al mundo digital el internet trabaja con el protocolo de internet el internet protocol las IPs las IPs trabajan a través de un sistema de direcciones todo el mundo está separado en partes que reciben un conjunto de direcciones IP las direcciones IP son cuatro números básicamente desde 0 a 255 cada uno de los cuatro bloques por lo que todas las posibles permutaciones de estos datos son todas las posibles direcciones sin embargo usualmente sobre todo hoy en día la cantidad de computadores puede ser un poco más grande que ese total de permutaciones por lo cual se ha creado un sistema en el que cada sector del planeta recibe un pedazo de estas direcciones luego internamente hay como una segunda capa de distribución para no entrar mucho en detalle incluso puede haber una tercera o cuarta capa dependiendo de cómo se maneja entonces cómo asignar estas direcciones de manera que todo el mundo tenga internet y nadie se quede esperando por demasiado tiempo a que le den una dirección también es una serie de algoritmos que necesitan optimizar una gran cantidad de escenarios en el mundo de la minería de datos hay varias categorías de algoritmos algunos de estos se conocen como algoritmos de generación de clúster o de clustering los algoritmos de clustering usualmente trabajan con nubes de datos la naturaleza de estos datos pueden ser de distintos tipos pero la idea es agrupar estos datos de manera que se optimicen la similitud de los datos de un mismo grupo es decir si un algoritmo de clustering al darle una nube de datos me dice que los grupos quedan de esta manera es porque dentro de cada grupo los datos son muy similares entre sí y este algoritmo tiene que saber definir eso de la mejor forma posible bueno y muchos más ejemplos pero estos son algunos cuantos para dar a entender la importancia de los algoritmos en el mundo moderno y por ende la importancia de los informáticos y como todos estos escenarios que les he comentado requieren alta eficiencia es importante que los informáticos que se contraten para trabajar en estos escenarios sepan manejar estas situaciones con la mayor eficiencia posible ahora bien otro dato de vital importancia es que la manipulación de todos estos escenarios bueno hay varias cosas en común pero la más importante quizás es que todos estos escenarios usan estructuras de datos esos datos son de distinta naturaleza dependiendo del contexto pero todos utilizan estructura de datos entonces no solo es cuestión de algoritmos eficientes sino también de saber manipular estructuras de datos que son como las dos piezas fundamentales de un muy buen programador no solo es